Todo de la más alta calidad y a precios fijados con responsabilidad. Esta sí es una verdadera ferretería. Lo demás es pura fantasía. Esta noche en la Seiba El Vida recibió el maratón en partido reprogramado de la primera fecha del campeonato de apertura. En la primera mitad de los venados rojos se pusieron a ganar con anotación de Miguel Valerio. Antes de finalizar el segundo tiempo, el equipo de Ramón Maradiaga dio el segundo golpe a través de Eddie Hernández, quien penetró con autoridad el área y definía con frialdad ante el meta verdolaga para el 2x0 de los rojos. En la segunda mitad, cuando el cronómetro marcaba el minuto 72, aparecería nuevamente Eddie Hernández. Disparo desde fuera del área de Marcelo Canales que rechazó Yul Arzu, pero justo a la cita estaba Hernández, que solito y sin marca alguna decretaba el 3x0. El tanto de la honra llegó a los 81 minutos y fue una jugada individual de Diego Reyes, quien saca un potente misil de pierna derecha que se incrustó en la portería de Ricardo Canales y colorín colorado que otra paliza el maratón se ha llevado. Les informó César Quintanilla. Hasta la próxima.